Nichols TV Joyería y Relojería www.nichols.es Hola amigos, soy Daniel Nichols de Nichols TV Joyería y Relojería y aquí tengo una novedad que habéis estado todos esperando es el Oris Car Brasket Limited Edition y es este reloj de bronce que se ha hecho como conmemoración al buceador afroamericano, al primer buceador afroamericano en los Estados Unidos voy a sacarlo de la caja para que podáis verlo y este es el reloj que todos estabais esperando el Car Brasket Limited Edition a 2000 piezas un reloj único en bronce de 42 milímetros de diámetro cristal de zafiro bombé esfera azul por la parte de atrás viene con la tapa de acero porque el bronce en algunas ocasiones pues da alergias a alguna gente y bueno, que tenerlo en cuenta y bueno, la verdad es que siempre se decía no sé, en las historias que se oyen de Carl Brasket él se decía siempre que el problema no era que te noquearan el problema era quedarte siempre tumbado y no levantarte y bueno, la verdad es que es un reloj muy bonito que queda muy bien en la muñeca en esfera azul un reloj para tener en colección que va a llegar a España en abril de 2016 y van a venir con un precio aproximado de unos 2.600 euros un reloj para una buena colección de relojes y que sería el perfecto reloj para elegir tener una caja de bronce un bronce satinado muy bonito como podéis observar de una calidad espectacular Oris, la verdad es que está haciendo las cosas muy bien y esta es una edición limitada de 2.000 piezas a tener muy en cuenta bueno amigos si tenéis cualquier pregunta sobre este reloj y esta edición limitada si tenéis cualquier duda por favor dejadnos vuestros comentarios también podéis acudir a cualquiera de nuestras boutiques Nichols de Madrid o incluso a través de nuestra página web www.nichols.es ahí tenéis toda la información sobre Oris y este reloj y bueno, si os ha gustado por favor darle a like compartir este vídeo y suscribiros a nuestro canal hasta el próximo vídeo amigos